Estamos aquí con la organización de Global Citizen de Estados Unidos. Estamos agradecidos porque ellos llegaron aquí repartiendo juguetes para todos los niños de la comunidad. Estamos súper agradecidos, es la primera organización que nos llega y le está sacando una sonrisa muy bonita para los niños. Esto ha sido como una sorpresa y son juguetes que todas las familias pueden utilizar. Son que en esto nos unimos como familia y nos ayuda a que el proceso que estamos pasando como pandemia sea como más liviano y más allegado a todos los niños que estamos teniendo hoy día aquí en nuestra comunidad. Sí, nosotros somos una organización sin fines del lucro. Respondemos a desastres con cosas de necesidades grandes. Se llama Fase 1 y durante esta oportunidad un donador nos ofreció juguetes y yo escogí Alaska, Puerto Rico y Louisiana, que son áreas que son más afectadas por los huracanes. En Alaska hubo muchos incendios y en Louisiana huracanes. Y aquí, claro, claro, todavía no nos olvidamos de Puerto Rico. Aquí todo lo que ha sufrido no estamos aquí para responder. Empezamos con La Perla y tenemos como 30 otras comunidades que vamos a responder también con impactos de juguetes. Para mí, la felicidad de ver las personas contentas, los niños jugando con los juguetes. Queremos que vivan las familias y que saquen la mente un poco de la pandemia y enfoquen más en su familia.